de momento mentality heeeaaaaaaaay aaaaaaaaaaaaaaaaaaaay aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Oooooop ¡Hay algo en tu cara! el dolor Bien, relájate, es solo una conferencia, relájate Esta es Radio Planeta Tierra y ahora música humana Música humana, me gusta No me asusto, aun si debo enfrentar monstruos Florio, detrás de ti ¿Detrás de mi? Mira Run Maldito bicho, no te vas a ir al demonio Ganso, ganso, todos quieren mi ganso Por eso nunca lo dejo suelto Como cada año digo, ni en pedo me voy a acordar de sus nombres Ni que fueran tan importantes, así que Mejor los voy a llamar Soretes Eres un osito cariñosito Aquí te tengo tu cariñito Pink Start Un osito cariño i'm gay un excelente empleado smithers una sonrisa en los labios y una canción en el corazón haciéndolo i'm gay i'm gay hola amiguito raleigh 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 with a dabble ranch y y y y y yo yo y Gracias por ver el video.